¿De quién tomó? ¿Cómo fue la toma de esa decisión de dar de baja a sus jugadores? ¿Fue de la comisión directiva? ¿Fue del entrenador actual, que es Chino Toceto? ¿Fue en común acuerdo? No, no, a ver, los jugadores no se dieron de baja. Los jugadores tenían contrato hasta la finalización de unión y la participación del Federal A. Al terminar el contrato hubo jugadores que uno decidió respetar esa decisión y bueno, que no sigan. Hay otros que a lo mejor le hablamos como Joaquín Molina para que juegue el partido contra Huracán. El resto, que también terminó Joaquín el contrato, pero es un jugador nacido en el club prácticamente y que respetamos un montón de decisiones que hemos tomado juntos, incluso la del futuro pase. Si hay una transferencia. Así que lo de Joaquín es distinto. El resto es que se terminó la participación de ellos en unión y después más adelante se decidirá si alguno vuelve o no con el técnico que esté en el momento. ¿Joaquín solamente va a jugar este partido con Huracán y después va a continuar en el club o va a buscar otro nuevo rumbo? Sí, todo jugador si tiene la posibilidad de jugar en otra categoría va a ir. Si no, Joaquín yo creo que en el fútbol de Federal A la prioridad se la va a dar siempre Unión porque sabe cómo lo tratamos, fue siempre jugador de Unión. A ver, tenemos unos códigos con Joaquín que los respetamos tanto unión con él como él con Unión. Rafael Nicola y Matías Arraute. Porque son dos jugadores que fueron titular durante toda la era del chino esta temporada. Bueno, primeramente el caso de Nicola, por ejemplo, hay un punto muy especial que tiene una lesión que seguramente va a tener que ser operado, así que se está viendo eso porque si le corresponde al club operarlo lo vamos a operar, no yo, por supuesto, lo va a operar el médico que corresponda, se está viendo eso. Bueno, tanto uno como el otro son dos grandes personas y dos grandes profesionales. Pero, por ejemplo, si los contamos para un partido, tener el mismo plantel, nunca va a jugar un Semino, nunca va a jugar un Paz, nunca va a jugar un Sola, nunca va a jugar un Fibergia. Entonces miramos un poco esa parte para este partido porque es un partido que tenemos que jugar ahora. Y vos no podés tener un plantel de 30 jugadores para jugar un partido 35. Y se le venció el contrato, se terminó, bueno, después lo analizará el técnico que venga o el chino, si va a estar él, si alguno de los que se fueron los quiere incorporar, no va a haber ningún problema, si se entrará a charlar, si estuviera. Pero por ahora eso, estamos lejos de eso. Ahora tenemos el partido con Huracán, después vamos a tener el partido de Copa Santa Fe, y se irá viendo el resto después, pero con mucho tiempo, mucha tranquilidad. No hay una unanimidad como si hubo otros años para que el DT continúe. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, yo no te puedo opinar porque nosotros, entre nosotros, ni se nos ocurrió hablar de otro técnico. Yo sí le pregunté al chino si tenía fuerza para seguir, y me dijo, mira, hasta junio tengo contrato, lo voy a respetar, vos qué opinás vos, nosotros también. Vos te ganaste el premio a jugar este torneo, meterle para adelante, vamos a trabajar, hicimos la lista de los jugadores que consideramos, porque incluso hay jugadores que van a cobrar por el partido, no van a cobrar un sueldo para jugar este partido. Hay otros que sí, porque tenían contrato. Y nos pusimos de acuerdo, y estamos trabajando, y está todo tranquilo, todo bien. No veo el motivo de que haya gente que diga lo contrario. ¿Qué le pasó a Unión que se aflojó en los últimos partidos? Y a Molina hubo que operarlo, ¿no? Es poco no tener a Molina seis partidos, porque los que jugó no estaban en condiciones de jugar. Jugaba infiltrado. Pasaba lo mismo con Nicola, pasaba lo mismo con Cárgaro. Jugadores importantes que no estaban en el equipo, o si estaban, estaban jugando infiltrados, y eso se notó. ¿Por qué la directiva, donde te incluye, le dio la pelota al chino para tomar la decisión de si quiere seguir o no, y no tomó una decisión en lo personal como directiva? No, a ver, tiene un contrato, yo no sé si está firmado el contrato, pero está escrito. Y nosotros respetamos mucho eso. Le corresponde a él, y se lo ganó él, tiene que... Bueno, si tiene fuerza a trabajar, ¿para qué tenemos que cambiar o si estamos de acuerdo? No veo el motivo. No se dieron el último resultado, y los que se dieron más de la cuenta, le hicimos hoy el gole a Colombia-Santa Fe de primera división. Creo que no es poco el mérito que hizo. Lo vemos así nosotros. Es más, yo te digo, para mí fue un año global, muy positivo, porque económicamente terminamos bien, porque ganamos la Copa Santa Fe, que no es poco, porque no tuvimos, sufrimos para nada el descenso. Esto es el principio de temporada, que soñaba con el ascenso y que íbamos a pelear con el ascenso. Pero también te dije que trajimos tres o cuatro jugadores que iban de liga, trajimos jugadores que se fueron del descenso, como Ebrun, como Serraute, como Nicola mismo. O sea, no trajimos las grandes figuras que apuntan los técnicos. Por ejemplo, hoy hablas a un Chao Chabianco, por ejemplo. No te vas a ver los jugadores del día, vas a querer traer jugadores con la experiencia del Federal A y de categoría. Y el Chino se manejó con lo que tú, y para mí lo hizo muy bien, y nosotros terminamos un año, a lo mejor podríamos haber terminado un poquito más arriba, pero no sé si hubiéramos sentido, porque no es fácil. Y bueno, estamos conformes con el año que tuvimos, muy conformes. Tuni arrancó jugando el octogonal, y después en un partido clave contra San Sirena, más allá que son decisiones técnicas y tácticas, él junto con Wilson no fueron parte del equipo, jugó unos 10 minutos cuando el partido ya estaba definido, fue a Mar del Plata y entró a los 44 cuando el partido ya estaba perdido y unión tenía que ganar, y después no jugó más. ¿Lo considerás desacertada la contratación? Más allá de que uno conoce las condiciones de Tuni, ¿crees que no era un jugador que pide al entrenador? ¿Por qué se lo trajo, Tato? No, no, a ver, Tuni tuvo un problema y hoy no está jugando porque tiene un tobillo inflamado, y eso es lo que lo perjudicó en este partido. Al margen de eso, los cinco que habíamos apuntado no los pudimos traer porque tenían compromiso con otro equipo y tuvieron que cumplirlo. El de Atlético, teníamos pensado traer que había posibilidades y nos dijeron que no, que el técnico lo quería y lo iba a usar. Y bueno, para traer un relleno, que a lo mejor no era lo que el Tino quería, no se trajo a nadie, pero no faltó en ese puesto, Espálgaro jugó infiltrado varios partidos, en fin, no faltó gente ahí en el medio. Y lamentablemente quedamos ahí sin poderlo traer, ¿no? Te consulto, Ricardo Pancaldo, ¿habló con vos? ¿Habló con algún par tuyo de comisión y no lo sabés? ¿Llamó al club? No, 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 Pancaldo, cuando estuve enfermo, que estaba internado, me venía todo el día a visitar, creamos una amistad, era técnico de libertad en su momento, yo era presidente del fútbol de unión. Sí. Y de ahí creamos una amistad y no deja de llamarme cada vez que pararme un partido. Más o menos así. Perfecto. Pero a ver, por ahí, para ver cómo estoy, para saludarme, por ahí le he preguntado por jugadores, porque conoce de jugadores, pero no quiere decir absolutamente nada de que yo haya hablado. Hoy me ofrecieron dos técnicos y le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, por ahora no quiero, no puedo hablar nada, porque la prioridad por ahora la tiene el Quino, que está trabajando, que tiene control, y que estamos conforme con el trabajo que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!